¿Dónde está? Vale. ¿Dónde está? Por la Eris. Acompañando a la transmisión. Vixu 8722. Nos salteamos la fase de líneas. Pero tenemos una diferencia alrededor de dos capas del equipo rojo. Un Blitzkrank en mid. ¿Cómo vinieron los equipos? Hay un Blitzkrank en mid. Contra el eco. Una botlane del lado azul. Tristana Taric. Que está por ser gankeada por un Lixin. Pero no, no, no. Desarrepiento. Sí. Bien, bien. La buena Sivir. Sivir Leona. El tío es el equipo azul. Animalot Steam. Equipo rojo. Y bueno, por ahora está tranquila la partida. Lixin haciendo el cover en el mid. Hasta que vuelve a Blitzkrank. Tratando de que no reciba mucho daño a la torre. El bote está por ser gankeado por el Lixin. Pero no. Lo vieron. Vieron que tiene el War. No pasa. Taric mete. Reinician a Leona. Sí. Cruzan la bota. Pucho Leona. No pasa nada. No pasa nada. Del torneo. El Echo. Dueliendo con el Blitzkrank. Trata de volver a su torre. Calculo para meter un buen gancho. El Lixin. Que entra con la combo. Echo devuelve daño. Se retira con su W. No. No será nada parecida a la partida que tuvimos ayer. No compañero. Una muy buena partida. Mucha. Ahora tenemos la acción en dragón. Acción en dragón. Lixin. Le mete la Q. Al instante después de que activó la semilla roja. Y quedó encerrado por la baldea. Usa la ulti. Quiere escapar. Taric stunea. Se mete en torno. Se muere Lixin por parte de Tristana. Quedó medio vendido. Cuando. Elis activó la fruta. Él la había metido en la Q. Y volaron. Hasta los rocosos. Y ahí quedó. Entre medio de la botlane. Que dijo. Oh. Que regalito. Que nos ha dejado en la vida. Y bueno. La torre rebote un poco golpeada. Al contrario de la del lado rojo. Que está casi full vida. Inferible a la vida. El mid puyendo. El mundo también lo tiene abajo de torre. Al malpite. Con la torre muy dañada. Acción en bot. Otra vez acción en bot. Tenemos. Otra quien le sigue. Pero. Echo. Hace justicia. Teleport. Tarde. Meta Stunt. Perdió la torre de top. Todo el mundo. Meclan que entra. TP del lado azul. Aquí también. Medio descoordinado. Los TP. Eh. Está apoyando al mid. Bissin. Se va a hacer el Red Alice. Blizzcrank vuelve a su línea. Un mundo que tendría que recalear. Si el mundo recalea. Le van a quedar a Tristana. Que está atrás del dragón. Pero no. Tampoco. Tranquilidad. Los equipos. No quieren arriesgar de más. Echo. Que dice. ¿Dónde? Cuidado al dragón. Farmear. No sabe para dónde ir. Y parece que van a hacer un cambio de líneas. El Malpite se queda en top. Y va a ir bot a top. Muy raro. Ese Malpite se quedó ahí. Cuando el mundo está regresando a su línea. Veremos que pasa. Cuidado. Le están dando el Taric. Acá está Flash Taric. El Lee Sin lo quise insectear Quema Uti Muerte para Lee Sin Echo, le está dando al Brickner en el mid Le activa la pasiva Y se lo dejó free, me da, se está naciendo a dragón El equipo azul Vamos a ver si retorna rápido a la línea Pero a ver, tiene una pequeña ola de sublito Está viniendo una que es bastante grande con un B-Cannon No sé si llega a tirar la E Y la Sivir que está por tirar la torre también La tiene ahí El top, el mundo lo tiene acosado al Malpaité Cae la torre de bot Cayó la torre azul Lee Sin quien se tega No, no Hacer un roaming a mid Dado que ya tiraron su torre Van a rumiar A ver como sale esto Está la Elix defendiendo a mid Una torre que la vemos full vida 13.000 Leona estunea Lee Sinba la carga Mete la Q, mete la Q Y se muere Brickner se lleva a la kill Leona que se come el daño a la torre Lo sacaron Lo sacaron a Malpaité abajo de la torre A ver si activa No Muerte Para Malpaité El equipo rojo tiene una clara diferencia de oro Vamos a ver que pasa con esa torre de mid Eco limpia muy bien la ola de súbitos Lee Sin se come algo de daño Como Sivir No, parece que va a quedar ahí Van a optar por recalear Si no le cortan el recal Y nada por el momento Elix lo está soñando El Blue A Doctor Mundo Pero Elix no le puede No, no puede No puede ir contra Mundo Uno versus uno Porque Sería la muerte Y ahora están A ver, a ver, a ver No Activo la Vukit Lo mataron a Tariq Cristana casi lo mata Cristana casi lo mata Y se gasta el Flash Mundo haciendo un dos versus uno En el sapo Y se acerca a Leona Acá vamos a ver Flash de Malpaité esquivando a la ulti de Leona Se come tres coletas gratis Tibera de una ulti Malpaité Se acerca Blizzcrank Muere Muere El Malpaité Blizzcrank que después quiere meter el hook Pero Lo falla A ver, a ver si lo sacan Uy, lo esquivó bien El Mide está siendo pugeado Lo defiende de Tariq Contra Sibir y Lissin Pero Le están metiendo Daño a la torre ¿Eh? Inceltea Entran en la batalla 3 versus 3 Quitió bien la Sibir Y yo lo veo favorable Para el equipo rojo El intercambio de daño Oqueo, quiteo A favor del equipo rojo Van a ser el red Sin respuesta del equipo azul Mirá como lo saca Malpaité Ooooooooh Papo ese Blizzcrank Lo sacó Malpaité Que está teniendo la partida para el olvido 0-3-1 Y la única forma de que veo que esto pueda llegar al tomando el rumbo Es que hagan una buena tinta y se saquen un triple o un cuadra Y se vayan a hacer directo en ayer Pero muy difícil Pero muy difícil Tienen poco daño Me falta daño al equipo Me falta daño Y yo creo que el Malpaité tendría que tanquearse Pero está muy atrás en oro Y en nivel Si tu tanque no puede responderle el daño al otro tanque Y se está haciendo un guantelete recién Y una armadura de tela Y un trabí de ninja Un doctor mundo que ya tiene apariencia Y se está armando la capa de fuego Prácticamente la mitad de la capa de fuego armada Va Leona a apoyar al mundo El equipo sabe donde está la debilidad y la aprovechan Entra Leona Tiran la torre de mi Esto es un clásico estompeo Muerte para Malpaité 11k de diferencia En 15 no está muy alejado Pero objetivos y en oro 6 torres para el equipo rojo 0 para el equipo azul Se está haciendo en el dragón de los infiernos Que sería El hack mate A ver si lo roba Eli Se acerca Quiere ver si puede hacer algo Dicimos viene Leona Si se lo robó Se lo robó Una luz de esperanza Y te da daño Te da daño Te da daño de ataque Poder de habilidad Pero Ante una diferencia De 11k de oro Cada vez Igual las kills Cada vez se van distanciando más 6 a 11 Ahora Antes tenía una diferencia De 3 a 4 Ahora ya casi el doble 5 kills de diferencia Más 6 torres Dos dragones por un lado Uno para el rojo El dragón este que robaron Capaz que Si si Echo Son 4 contra 2 Pero mundo Full push Nada Vean como corren Están corriendo Estuvian a Leona Estuvian a Tarek Muerte para Leona Encima salen corriendo Por el lado del Nayor Pero Si estos se quedan Acá armados Y deciden hacer Nayor El equipo Hice una muy mala retirada A verlo A buscar a Bristran Y a Mundo Si los matan Estos dos Y se van directo a Nayor Hay posibilidad Que lo hagan Pero no Lo dejan tirado Más Y lo va a buscar Abajo de las dos torres El nexo Y lo mata Lo mata Lo fue a buscar Hasta abajo de la cama Se va tranquilamente Por abajo de la torre Este muchacho No tiene barra de vida Es un Espiracle Infinito Glissing Que les va a morir A mano de Tristana Parece que si Se lleva la kill Tristana Se escapa Con la breve Pero Vamos a ver si Él dice Estuvian a Blitzkran Lo va a matar File Flesh Un File Flesh Del parte de Blitzkran Pero ese Mundo No tiene No tiene No 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 le importa nada Quiere ganar A toda cosa Tendrían que actuar Por una posición Defensiva Al equipo azul Para mí Trata de ganar Algo de oro Lo van a matar A Mundo A ver A ver A ver No Pafu Esta regeneración De vida Mata y ultea Eco lo mata A Mundo 350 de oro Le da la muerte De Dr. Mundo Una racha Muy larga Asesinato doble Sivir que Se va a la base Tranqui Lissin haciendo Los Pajarraco Dragarraco Blitzkran Que va volviendo Piden ayuda a Mayor A ver si se animan Él hizo Se va con la carry Sivir Queriendo hacer el Carabajo Del dragón Lo inician Lo inician Decididamente Lo inician A ver si se lo pueden Llevar Elis deja que Denayó la daña La carry Va al tanque Diciendo El daño Me lo como yo Lissin mete la Q Ya tanto Que me mete al tanto Mete cual A carry Tristano lo repete Con la ulti Sivir se lleva Tariq Maipa que se come El daño es mayor Y lo lleva Sivir Y el equipo No Uy gastó flash El mundo Totalmente Fade Seguramente Escribiendo Flash For writing Y nada Fade Inicio De Nayor Malpah Que no sabió Si seguí Pogándole A Barón Nayor Y quedó En medio De las dos Cosas Y lo mató Sivir Puleame ese Malpah Y Nayor Le dijo Y nada Ahora no tienen Otra opción Más que Cerón Es que se le acaban las opciones Porque Pulean 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 Mira las kills Mira las kills Como se equilibraron 14 a 12 Que no se Y no se Nuestra opción customer Es que hará Sin Algo Se Sé 또 Como se Pulean Quintos Levanta que engaguea, ralentiza así a Tristana Blechran que va por ella, la guerra, mete Hug, esa Tristana está muerta Sivir que sigue haciendo y esta partida se termina muchachos queda vivo solamente el eco de Malphine el minion, los minions están todos push señoras y señores una clarísima victoria del equipo rojo Animalot de Steam que claramente estompeó la partida Doctor Mundo se llevó el equipo el hombro con una Sivir, con un muy buen desempeño buen quiteo, buenos posicionamientos, no hemos visto muchos roundings y cambios de línea pero una partida aceptable Malphine que pide report, conducta activa deportiva porque el mundo le recalca que lo panció y si top lo mata abajo de la dos torres de nuevo Lee Sin que guerra la Q, Tariq lo va a buscar al mundo que es como pegarle una pared en concreto no queda más que decirle al otro equipo que sigan practicando se presenten a los próximos torneos que vamos a estar organizados no se den por vencidos la práctica hacia el monje no es la costumbre ¿no? ¿que tenemos ahora 7? con un stream en vivo ¿no? ¿tenemos esa hora? puede ser, no queremos hacer promesas puede ser, vamos en vivo torneo de crimen organizado nos encuentras en facebook, canal de youtube el mayor Tariq se mete, estunea quiere ulti, mete ulti Malphine radiación se muere Tariq que decir y ahora si ahora si lo van a hacer tranquilamente déjenme hacerme este mayor quien esta puñando mundo que puñeas solo se pierde mucho el mayor 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 no 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 mayor mayor con super súbditos o no super minions con mayor 15 15 que le da quemando el ladrón en 15 Felicitaciones a los malates Buena victoria Chao